Música Los detalles del caso los tenemos aquí en Memento Mori Oficial Fátima Varinia Quintana Gutiérrez era una de las más pequeñas de los cinco hijos de Lorena Gutiérrez Rangel y Jesús Quintana Vega la familia vivía en la comunidad de Lupita Casas Viejas situada en el municipio de Lerma Toluca, Estado de México Tatis, como le decían de cariño a Fátima era un estudiante de secundaria pero a sus 12 años todavía le gustaba coleccionar muñecas de trapo andar en bicicleta trepar árboles y mecerse en los columpios también disfrutaba de la música la poesía y tenía grandes sueños uno de esos sueños era estudiar lo suficiente para convertirse en doctora sin embargo dicho sueño se vería truncado de la peor manera el 5 de febrero de 2015 la señora Lorena se encontraba haciendo la comida de manera tan ensimismada que olvidó por completo ir a buscar a su hija a la parada del autobús también se dio cuenta que había pasado demasiado tiempo y que aunque no la hubiera ido a buscar la pequeña ya debería haber regresado a casa en ese momento sus familiares supieron que algo andaba mal y salieron a buscarla mientras preguntaban a amigos y conocidos por su paradero la madre de la pequeña se acercó a Misael Atayde Reyes uno de los vecinos al cual conocía desde pequeño y le preguntó si había visto pasar a su hija le cuestionó esto porque la casa de Atayde quedaba a unos metros de la parada de autobús donde Fátima se bajaba tras regresar de la escuela por lo tanto era un camino obligado para ella sin embargo Misael negó haberla visto ese día y la señora Lorena continuó con su camino más tarde fue en busca de Salma una compañera con la que su hija solía regresar en el autobús Salma le dijo que ambas llegaron juntas en el camión pero que luego de caminar un rato se separaron en el punto donde siempre lo hacían la señora Lorena le preguntó a la jovencita si podía acompañarla y señalarle el lugar exacto donde vio por última vez a su hija a lo que Salma aceptó para su sorpresa Salma la llevó hasta la casa de Misael por lo que la señora le preguntó nuevamente a este por su hija pero él negó otra vez haberla visto quien también se encontraba ahí era Luis Ángel el hermano mayor de Misael este también negó saber algo de Fátima no obstante Salma los encaró y les preguntó que por qué mentían entonces reveló que la última vez que vio a Fátima fue cuando ésta se encontraba pasando frente a la casa de los Ataide y que éstos junto con un sujeto llamado José Juan Hernández Tecruceño alias El Pelón estaban en el barandal del segundo piso silbándole y diciéndole palabras inapropiadas a Fátima tras aquella revelación los familiares comenzaron a sospechar de los tres sujetos pero no hicieron nada en contra de ellos pues lo que más importaba era encontrar a Fátima la búsqueda continuó por los alrededores de la casa de Misael y Luis Ángel y fue en esta área donde encontraron un cuchillo y la sudadera de Fátima ambos ensangrentados continuaron buscando y bajaron por una ladera que queda a unos metros de la carretera mientras buscaban por dicha zona la señora Lorena se paró sobre una llanta que se encontraba aparentemente abandonada en aquel lugar de repente notaron que debajo de la llanta había tierra removida y vieron sobresalir lo que parecía un pie rápidamente movieron la llanta y descubrieron que debajo de las ramas y el lodo había un cuerpo tras desenterrarlo se dieron cuenta que se trataba del cuerpo de Fátima Varinia Quintana la familia quedó destrozada con el hallazgo y de inmediato supo que los tres vecinos que había mencionado la compañera de Fátima estaban involucrados en el crimen algunos parientes de la niña junto con pobladores del lugar acudieron a la casa de los hermanos Ataide para confrontarlos ahí encontraron además una liga de pelo de Fátima un arete un pedazo de su calcetín un trozo de su uniforme y ropa ensangrentada que pertenecía al sujeto que apodaban el pelón al ver todas aquellas evidencias los vecinos confirmaron la culpabilidad de los tres hombres y quisieron hacer justicia por mano propia comenzaron a golpearlos los rociaron con gasolina y estaban a punto de prender un cerillo cuando la señora Lorena los detuvo ella pidió que los soltaran que los entregaría a la policía para que se hiciera justicia los vecinos le dijeron que no habría justicia y que se arrepentiría de aquella decisión lamentablemente tiempo después la señora Lorena descubriría que sus vecinos tenían toda la razón los acusados fueron rescatados por la policía y llevados al hospital de Toluca donde estuvieron internados 15 días a pesar de tenerlos bajo supervisión médica no se les practicaron pruebas genéticas y tampoco algún examen que ratificara su responsabilidad en el crimen mientras tanto el cuerpo de Fátima fue examinado por los forenses y se determinó que la jovencita había sido secuestrada por los tres hombres cuando pasaba frente a la casa de los Ataide enseguida la trasladaron a otro lado del bosque y durante el trayecto la hirieron 90 veces con un arma punzocortante y la atacaron de diversas formas para someterla posteriormente abusaron de ella de una manera que no se puede describir en YouTube y utilizaron dos piedras de más de 30 kilos para arrebatarle el último aliento al final escarbaron la tierra y ahí la ocultaron debajo de ramas lodo y una enorme llanta al cuerpo de Fátima no le practicaron pruebas periciales de genética porque la fiscalía argumentó que no contaban con tiras reactivas para hacerlas a esta ineficacia se sumó el desinterés de las autoridades que calificaron el caso como un simple homicidio en vez de feminicidio también se descubrió que de los tres implicados en el hecho José Juan Hernández de Cruceño alias El Pelón fue el autor intelectual y que además estaba vinculado al crimen organizado sin embargo la escuela Sierra Nevada del Estado de México presentó unos videos con los que supuestamente demostraba que José Juan trabajaba ahí y también llevó a varios trabajadores que declararon que el día y a la hora del crimen José Juan estaba trabajando una escuela de renombre internacional aquí en el país de México presenta unos videos según esto que ahí trabajaba y llevó a varios de sus empleados a declarar que ese día a esa hora estaba trabajando en ese lugar lo que era totalmente falso se desconoce cuál es el nexo de la escuela con José Juan Hernández pero debido a estos supuestos videos y los supuestos testigos la jueza liberó al acusado en junio de 2017 los hermanos Ataide también fueron aprendidos Misael tenía 20 años cuando lo capturaron pero como tenía 17 al momento de quitarle la vida a Fátima fue juzgado y sentenciado bajo la ley de menores infractores lo condenaron a únicamente 5 años en un centro de readaptación social pero como el reclusorio para menores no permite que un varón mayor de 23 años siga en ese penal el criminal fue liberado en octubre de 2020 el único que obtuvo una sentencia fue el mayor de los hermanos Luis Ángel Ataide a este la jueza lo condenó a 73 años y 4 meses en prisión castigo que muchos piensan fue simplemente para tratar de compensar la pésima actitud de las autoridades y las injusticias de este caso pero la pesadilla para la familia de Fátima no acabó ahí pues las familias de los hermanos Ataide y el pelón comenzaron a acosarlos y amenazarlos de muerte en una ocasión balearon su casa motivo por el cual tuvieron que abandonar su hogar para desplazarse a otro estado de la república en calidad de protegidos ningún miembro de la familia podía acceder a un empleo formal debido a que la comisión de víctimas les prohibió utilizar sus documentos oficiales ya que al hacerlo se arriesgarían a ser encontrados por las personas que hasta el día de hoy desean dañarlos en las dos sentencias condenatorias en contra de los hermanos Ataide Reyes el juzgado exigió una indemnizatoria de alrededor de un millón de pesos por cada uno en favor de la familia Quintana sin embargo los Ataides se declararon insolventes así que el estado es quien debía absorber una parte del gasto para ayudar a la familia dicha ayuda equivalía alrededor de 300 mil pesos pero de ese dinero los Quintana nunca vieron un solo peso únicamente les entregaban despensas quincenales y 200 pesos diarios para una familia de 8 personas conformada por adultos y niños todos vivían en un cuartito donde apenas cabían dos camas cuando tenían audiencias y necesitaban viajar a Toluca a veces les ayudaban con el pasaje pero otras veces tenían que pedir prestado además el acompañamiento de escoltas que supuestamente tenían a su disposición solo era a ratos y de vez en cuando es en este contexto donde Daniel Quintana el hermano menor de la pequeña Fátima comenzó a padecer dolores estomacales Dani nacido el 5 de marzo del 2004 era un talentoso dibujante que soñaba con estudiar medicina cursaba el tercer semestre de preparatoria en la Universidad Autónoma de Nuevo León donde era un alumno dedicado y con excelentes calificaciones era introvertido sensible y sumamente inteligente aunque evidentemente su carácter se veía ensombrecido por la terrible pérdida de su hermana la noche del 22 de noviembre de 2020 Dani llevaba tres días con dolor abdominal severo vomitaba y solamente permitía que le dieran suero y agua esos cuadros de tres días eran recurrentes pero al cuarto día él se recuperaba y volvía a hacer su vida normal sin embargo la última vez había adelgazado demasiado le costaba trabajo hablar y unas prominentes ojeras le surcaban el rostro sus padres lo llevaron de inmediato al hospital materno infantil de Guadalupe en Nuevo León al ingresar a urgencias le dijeron a la señora Lorena y al señor Jesús que su hijo ya rebasaba la edad límite de 15 años 7 meses y se rehusaron a atenderlo así que tuvieron que movilizarse hacia el hospital particular San Vicente en el hospital San Vicente el médico les dijo que solo era una crisis de ansiedad y tampoco lo atendió pero le sugirió llevarlo al hospital universitario de Nuevo León en dicho hospital si lo admitieron pero no dejaron que la señora Lorena pasara con él en vez de ello la llevaron a un consultorio aparte y le volvieron a decir que lo que su hijo tenía era una crisis de ansiedad y que debía canalizarlo al hospital psiquiátrico de Nuevo León la señora Lorena insistió nuevamente en que se trataba de un malestar estomacal pero los doctores no se molestaron en valorarlo físicamente así que los Quintana no tuvieron más remedio que llevarlo al hospital psiquiátrico una vez ahí pasaron el filtro de urgencias ingresaron al jovencito a un consultorio y luego se lo llevaron nunca le indicaron a sus papás qué fármacos le administraron ni en qué dosis la señora Lorena les mencionó nuevamente los síntomas de su hijo pero este médico también le dijo que era ansiedad horas después el adolescente fue dado de alta y salió del hospital débil y tambaleante su padre el señor Jesús pasó toda la noche cuidándolo pues el chico estaba tan sedado que no alcanzaba a llegar al baño por lo que tuvieron que comprarle pañales al no ver mejoría al día siguiente lo volvieron a llevar al hospital universitario pero en lugar de atenderlo por alguna razón incomprensible los doctores le recomendaron un grupo de regresión y sanación espiritual la señora Lorena insistió en que a él le dolía el estómago pero los médicos no le hicieron caso una doctora se acercó y comenzó a golpear con los dedos el hombro de Danny para que éste reaccionara le ordenó despertar pero el chico estaba completamente sedado un día después un médico particular fue a revisarlo a su domicilio y él también concluyó que el joven presentaba una crisis de ansiedad les recomendó darle agua y bañarlo y les dijo que volvería otro día don Jesús con ayuda de su hijo Omar y uno de sus yernos sentaron a Danny en una silla para bañarlo el jovencito estaba completamente desvencijado e hiperventilaba después del baño lo colocaron sobre la cama para secarlo y fue ahí cuando se dieron cuenta de que ya no respiraba un hilo de sangre le escurrió por la boca y sus familiares se alarmaron trataron de reanimarlo con masajes al corazón y respiración de boca a boca pero la sangre comenzó a salir también por la nariz finalmente después de unos minutos Danny exhaló por última vez Daniel fue enterrado en el panteón de las rajas huitsicilapa a un lado de donde descansan también los restos de su hermana Fátima tristemente luego de dejar a sus dos niños reposando en aquel lugar la familia Quintana tuvo que partir por tercera ocasión rumbo a un nuevo desplazamiento la señora Lorena y el señor Jesús denunciaron a los doctores por negligencia médica y lograron que se abriera una carpeta de investigación al respecto también señalaron que la comisión ejecutiva de atención a víctimas del estado de México cometió algunas omisiones con respecto a su denuncia lo cual fue tomado en cuenta por las autoridades por otra parte los Quintana continuaban su lucha en contra de los asesinos de su hija y demandaron un amparo contra José Juan Hernández alias El Pelón ya que les parecía injusto que continuara libre y sin recibir ningún tipo de castigo su absolución había desatado una batalla legal e histórica y México pero gracias a la defensa del Observatorio Ciudadano Nacional del Feministro se logró que el amparo fuera efectivo y el hombre fue capturado nuevamente y enjuiciado las audiencias fueron agotadoras para la familia pero finalmente el 12 de octubre de 2021 un juez sentenció a José Juan Hernández de Cruceño alias El Pelón a prisión vitalicia es decir pasará toda su vida encerrado en la cárcel los colectivos en pro de la mujer que siempre han apoyado a la familia Quintana y han estado al pendiente del proceso judicial del caso se dieron a la tarea de divulgar la noticia en redes sociales y celebrar la sentencia en nombre de Fátima y sus familiares el único que hasta el momento sigue sin un castigo ejemplar es Misaela Taide pues como se mencionó anteriormente fue liberado en octubre de 2020 debido a que lo juzgaron como menor de edad es por este tipo de situaciones que muchos piden que se revisen y endurezcan las penas contra criminales menores de 18 años pero para eso aún queda un largo camino por recorrer por otro lado las instituciones médicas y los doctores que fueron negligentes con la situación de Daniel hasta el día de hoy no han recibido ningún tipo de castigo y no parece que vayan a recibirlo en un futuro próximo a pesar de ello la familia Quintana da gracias de haber obtenido la justicia que su hija merecía la señora Lorena expresó lo siguiente ante los medios Fátima Fátima al final obtuvo justicia se sentenció al feminicida a prisión vitalicia mis hijos yo sé que nadie me los va a devolver ni esta prisión vitalicia me va a regresar a mis hijos pero por lo menos pero por lo menos este es un aliciente para todas las madres que luchamos que caminamos día a día y que tenemos años por caminar y por lograr este acceso perfecto a la verdad y a la justicia hoy existe un probable feminicida sentenciado a prisión vitalicia por el feminicidio de mi hija Fátima gracias a todos los medios gracias al observatorio gracias a los abogados gracias a todos y cada uno de ustedes a las mamás de víctimas de feminicidio que están aquí si se pudo si se pudo compañeros si se pudo 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 si el video te pareció informativo suscríbete y regálanos un generoso like activa la campanita para que no te pierdas de los casos que subimos cada semana yo soy Radler y esto fue Memento Mori Oficial y si seguimos vivos nos vemos en la próxima Memento Mori Memento Mori